¡Qué buena pareja! El agua viene bajando entre las piedras de los ríos Sonando como una fiesta de campanas transparentes ¡Qué bonito! ¡Eso! Se esparza en los arrozales y en las riberas sembradas Extiende sus brazos claros en los pueblos de los mayes Con una calma grandiosa desaparece en la tierra Muchachita dime al instante si tú estás enamorada Que pedirte quiero al oído que nos vayamos de aquí A donde nace la espuma de las lejanas montañas Llevaremos pan oscuro en una bolsa morada Y volvemos cantando junto a las almas tan claras Su chica dime al instante si tú estás enamorada Amapulita morada del valle donde nací Si no estás enamorada, ¡enamórate de mí! Ese ¡Vamos! 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 Muchachita dime al instante si tú estás enamorada Que pedirte quiero al oído que nos vayamos de aquí A donde nace la espuma de las lejanas montañas Llevaremos pan oscuro en una bolsa morada Y volvemos cantando junto a las aguas tan claras Chica dime al instante si tú estás enamorada Chica dime al instante si tú estás enamorada ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.